Hermanas apropiadas se descubren después de más de 30 años. Y lo quieren arruinar, quieren arruinarte tu vida, quieren arruinar nuestra vida. Yo no... vos sos inteligente, ¿cómo no lo podés entender? Lo único que entiendo es que no sé quién soy. El encuentro resultará difícil, pero inevitable. Y Pilar, y Pilar, decime, ¿cómo puede querernos a ellos? Y no elegirme a mí, que yo soy su sangre. Último episodio de una historia que hay que conocer. Hola. Hola, Pilar. Disculpa que te llame, pero necesitaba hablar. ¿Me podés venir a buscar? ¿Sí? No me siento bien. Volver a Nacer. Este martes a las 22.30 por la TV Pública Digital. ¡Vamos!